Conseguir tu primer trabajo en los Estados Unidos puede ser de las cosas más estresantes las cuales te puedes encontrar. Porque no es que no haya trabajo, es que los trabajos que aparecen simplemente no son de tu gusto. Y si bien es cierto que las personas llegan a este país con deseos de luchar, de superarse y trabajar duro, no es justo que estén obligados a trabajar forzados o simplemente trabajar en un lugar que no esté tu agrado. Entonces, si deseas aumentar tus probabilidades de tener un mejor trabajo, mejor vida y mejor paga, aquí te traigo la solución. ¿Qué tal? Yo soy licenciado espinal de dato migratorio. Comparto información interesante para hacer tu proceso menos estresante. Quédate hasta el final. Sígueme, suscríbete, da like y comparte. Y sin más nada que añadir, comencemos con el video. Entonces, señores, esta es la página que quería mostrarles. Se llama capacítateparalempleo.org. Es una página totalmente gratis. Muchas personas me estaban comentando, pensando que le iban a cargar a la tarjeta. Sin embargo, aquí te voy a demostrar que esta página no te pide ninguna información de pago. Entonces, vamos a mover mi cámara por aquí. Ok. Y vamos a entrar con un correo totalmente nuevo. Vamos a registrarnos. Es bien fácil. Vamos a elegir una contraseña. Vamos a crear la cuenta. Bienvenido. Se dice que registres, que te cerciores que este sea tu correo y que lo confirmes. Ahí te lleva. Te llega un correo. Obviamente, para que confirmes tu correo electrónico. Y de acuerdo. Y ya puedes iniciar a aprender. Entonces, miren lo que es lo interesante de esta página. Estas son básicamente las categorías que tienes. Tienes administración y finanza. Tienes construcción. Tienes servicio al cliente. Tienes salud, etc. Entonces, tú puedes elegir. Señores, miren, esta categoría. Por ejemplo, ciencia y niños. El cuidado de niños aquí en los Estados Unidos. Esto deja un menudo. Entonces, ven a lo que me refiero cuando les digo que ustedes pueden incrementar sus probabilidades cuando hacen cursos. Entonces, lo importante de esto también es que cuando terminas un curso, ellos te entregan un certificado. Y aquí, si bien es cierto que los certificados son importantes, ellos no se fijan en esto. Lo importante es que tú sepas hacer lo que ellos requieren. Tienen cursos de finanzas. Tienen cursos de diseño gráfico. Tienen muchas cosas. Es un sinnúmero de cursos que ustedes pueden utilizar. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Miren cómo yo entro. Tu negocio en internet. Tu negocio en internet. Y ya puede iniciar el curso. Entonces, ustedes son unos videos. Unas diapositivas que te van enseñando. Entonces, después hay unos ejercicios. Es bien interesante, señores. Y te hace preguntas. Te hace exámenes. Es como un curso totalmente online. Entonces, si ya usted sabe que tiene un recurso como este para poder aprender cuál es su excusa. Entonces, inicia a estudiar ahora y aumente sus probabilidades de conseguir un buen empleo o de trabajar por usted mismo. Yo soy licenciado espinal. Dime qué piensas tú. Déjame tu comentario. Dime qué piensas tú.